Este es el que hemos venido, Pondefusta, Dr. Luke, blanco y rojo, Nacho. Estamos en Pondefusta. Y ahora vamos a coger el 10, el 4 que pone FIRA y es color rojo. ¿Desde cuándo hay un lunes que hay FIRA? Ah, pues no lo sé, pues no lo sé, acá dice el destia Kirchstrand VIA ES FIRA VALENCIA. Y bajamos a la siguiente, ¿no? Papá, el rojo dice el destia Kirchstrand VIA ES FIRA VALENCIA. ¿Quieres bajar en la de segundo o quieres bajar en la siguiente, Marçaleme? Me da igual a la que quieres tú. Vale, vas a subir. A ver, que salgan y entramos. Llegamos a tiempo, ¿eh? Girando. ¿Bueno? Vale. ¿No se va a poner el mal? Chichillo. Vamos a la siguiente, ¿vale? A la segunda. No, a la siguiente. Marçalene, ¿es ese? Marçalene, creo que se llama, ¿no? Vale, pues en esa bajaremos. Marçalene, creo que se llama, ¿es ese? Me gusta este. Sí, a ver si este en la Megafonía se ve bien. Sí, sí. Porque es rojo. ¿Ital individuamente tal, más? Pero se llama para este. ¡Sí! Esa bajas. No, no. Sí. Pero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No sé si habrá otro, ¿no? ¿Cuánto hay cruce, papá? Bueno, cada diez minutos o quince habrá. A ver... Rey. Bajamos en esta, ¿vale, Nacho? ¿Me la has solicitado? Ya la has solicitado. Quita los frenos. Sí, pero quita los frenos. ¿Vale? Vamos a ver cómo se va. Aquí los tranvías es Fira Valencia. Lo dice así, ¿eh, papá? Sí. ¿Qué hay en esta, papá? ¿Esta? ¿Cómo que hay en esta? ¿Qué hay aquí, en este sitio? ¿Cómo que qué hay? Aquí hay un jardín y casas. Mira, ya se va. Vale, ya está, grabado.